¡Popeye el Marino! Hoy presentamos... Nuestro lema es servir. Estaburado. Abierto. ¡Popeye el Marino! No, Popeye, no me gusta este lugar. Creo que debemos buscar una mejor ubicación. Muy bien, flaquita. ¡Ay, no es fantástico, Popeye! ¿Qué? Observa, Brutus, cómo obtengo una hamburguesa sin tener que pagar un centavo. ¡Ay, ya tenemos un tiente! ¡Bien, flaquita! Con gusto le pagaré el martes y me da una hamburguesa hoy. ¿Aquí tiene? Pepinillos, diez centavos. No lo olvide, el martes. Nos debe veinte centavos. ¡Muy bien! Si tú puedes, yo puedo. ¡Me toca a mí! ¡Servicio! ¡Servicio! ¿A qué le damos? ¡Quiero mi mesa con un mantel limpio. ¡Oh, sí! ¡Toma esto! ¿Qué haces? ¿El menú? ¡Empezaré con media docena de sándwiches! ¡Trabajen media docena de sándwich! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, ¿qué te quiere? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Qué cremado! ¡Observe esto! Nada por aquí, nada por allá. ¡No está mal! ¿Qué tal? Es un buen truco, por favor. Esto sí, ya no me gustó. Nada por aquí, nada por allá. Aquí tienes. ¡Sí, señor! Eso fue muy rudo. ¡No te muevas! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te pareció eso? ¡Me los vas a pagar! ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Con esto tendrás suficiente! ¡Ay, Poppelle! ¡Usa tus espinatas! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Nuestro leo es el vil! ¡Nuestro leo es el vil! ¿Salchichón o salchicha gigante? ¡Nos gusta ser vil! ¡Nos gusta ser vil! ¡Nos gusta ser vil! ¡Nos gusta ser vil! ¡Gracias!